Muy buenas tardes, Presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera, Diputada Presidenta de la Comisión de Migración, Julieta Vences, Señora Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sea usted bienvenida. Excelente respuesta con respecto al tema de los braceros y al tema del agua en Chihuahua, pero aún así me voy a tomar el derecho de insistir un poco en el tema, porque el tema del agua en Chihuahua se ha convertido, ha tenido una relevancia que nunca se había visto. De ser un tema ambiental pasó a ser un tema jurídico, de seguridad y políticamente enrarecido. Para los diputados de Morena y a millones de chihuahuenses, nos queda claro que existen intereses políticos de por medio para entorpecer el cumplimiento del tratado, encabezados por el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Le hemos exigido al gobernador que promueva el diálogo y la solución pacífica de controversias. Por el contrario, se ha dedicado a fomentar la violencia, poniendo de frente a los presidentes de los distritos de riego y chantajeando a los agricultores para que asistan a las manifestaciones. A esta compleja situación se le suma un legado neoliberal de jugosos negocios con nuestros recursos naturales. No sólo imperaron las fugas clandestinas de gasolina en Pemex, también nuestros ríos, lagos, presas están llenas de huachicoleros. La Cuarta Transformación ha mencionado que Chihuahua tiene asegurado el 100% de agua para el presente ciclo agrícola, que por cierto ya terminó, y lo cual al día de hoy es un hecho. Sin embargo, como usted bien sabe, el Tratado de Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos de 1944 debe cumplirse a finales del presente mes. El compañero presidente lo ha señalado. La oposición pone en riesgo la buena relación que tanto trabajo ha construido a este gobierno y la revisión del propio tratado. Entendemos que la situación involucra a otras instituciones como Semarnat, Conagua, La SILA, Relaciones Exteriores, pero a su respuesta quisiera agregar algunas sugerencias. Obviamente, asegurar el pago del Tratado con Estados Unidos y asegurar también el agua con las agricultores, porque nosotros como representantes populares es obvio que estamos para atender a los campesinos chihuahuenses. Y también dejar claro que esa siempre ha sido la prioridad de la Cuarta Transformación, que no le falte agua como no le ha faltado a los agricultores del Estado de Chihuahua. Investigar a los instigadores de las diferentes manifestaciones donde hubo violencia. Auditar a la URECH, los distritos de riego de Chihuahua, así como las sociedades de responsabilidad limitada encargadas de administrar las concesiones de agua, hoy encabezadas por Salvador Alcántara. Y por último, así como se combatió con la inteligencia y no con armas el combate al huachicol en PEME, también tenemos la tarea de la Cuarta Transformación, de acabar con el huachicol en el Estado de Chihuahua. ¿Es cuánto, señora secretaria? Si, como se ha dicho aquí, ni el presidente ni la secretaria de Gobernación pueden tener adversarios, tal vez los diputados sí. Y hay que mandarles un mensaje a nuestros adversarios, no a nuestros enemigos, a nuestros adversarios conservadores en el Estado de Chihuahua. Nuestro respaldo a la Secretaría de Gobernación. Y termino con una frase que usted bien dijo. El agua es de la nación, la competencia es federal, y las presas son estratégicas para la seguridad de la nación. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ulises Novella. Con esta intervención concluimos a la... Gracias. Gracias.